Un militar fue víctima de desaparición forzada mientras vacacionaba con su familia. El hecho fue denunciado. No obstante, a su esposa e hijas les fueron negadas pensiones por viudez y orfandad, ya que el ejército consideró que se trataba de una deserción. Hoy platicaremos sobre este asunto con una asesora jurídica federal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia. Te defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora jurídica federal adscrita a la Delegación Regional Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, Sonia. Hola, es un gusto estar con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los militares y con la desaparición forzada. Siempre que hablamos de desaparición forzada, pues pensamos en cualquier civil que fue desaparecido por el ejército. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando un militar es desaparecido haciendo su trabajo? Y para comenzar a abordar este tema, me gustaría que nos dijeras cuáles son los derechos que tienen los militares cuando se encuentran en una situación como esta. Bueno, los militares en sí tienen derecho a que sus beneficiarios en un momento dado reciban una pensión por actos dentro del uso del ejercicio de las armas, dentro del ejército. Pero desafortunadamente los beneficiarios, una persona que desaparece, un militar que desaparece, generalmente no desaparece en la zona militar, no desaparece en su trabajo, por decirlo de alguna manera. Desaparecen generalmente cuando están más vulnerables, desaparecen cuando están francos, cuando están de vacaciones, porque desgraciadamente la lucha contra el narcotráfico se ha vuelto tan fuerte que los miembros de la delincuencia organizada los tienen bien vigilados, los tienen ubicados y los desaparecen cuando están más vulnerables, cuando están en sus casas, cuando están de vacaciones, cuando están francos en un restaurante, los siguen y los familiares que sufren la desaparición de un militar se encuentran a grandes problemas para poder tener derecho a los beneficios de un militar desaparecido. El primer gran obstáculo que obtienen las viudas o sus huérfanos es cuando tienen que denunciar la desaparición y tienen que esperar mucho tiempo para que se les dé la presunción de muerte. Es un trámite en muchos estados largo, tedioso, y mientras se da la presunción de muerte, se da el trámite de la ausencia en términos legales, las viudas y los huérfanos no tienen pensión, además de todo el trauma que significa no poder despedirte de tu familiar, no poder despedirte de tu militar, no enterrarlo, no hacerle un luto adecuado porque no sabes qué pasó con él, no sabes qué va a pasar contigo, con tu casa, porque en muchas ocasiones las viudas o los huérfanos viven en la zona militar. Estás desaparecido y en ocasiones les dicen, salte, no tienes casa, no tienes ingreso y no tienes pensión. Y te tienes que esperar muchos años para que te la puedan otorgar. Durante toda esta investigación, entonces los familiares se enfrentan, ya bien dices, a muchos obstáculos, a muchas barreras para poder gozar de estos derechos. Durante toda esta investigación, ¿se puede llevar un acompañamiento por parte de, por ejemplo, un asesor jurídico federal para los familiares? Sí, nosotros en eso nos encargamos, les asesoramos, les apoyamos, les acompañamos y en muchas ocasiones tratamos de acelerar el procedimiento. Aunque es un procedimiento que se debe tramitar ante autoridades estatales, lo cierto es que la Secretaría de la Defensa les pide un acta de defunción y para obtenerla la tienes que tramitar ante autoridades estatales, civiles, tienes que acudir a un juzgado familiar, tienes que acudir a un juzgado civil para denunciar primeramente la desaparición y después hacer el trámite de la presunción de muerte. Y en muchos estados y en muchas ciudades esto dura años. Afortunadamente en algunos estados ya se ha podido acelerar el procedimiento y reducir a seis meses o un año el trámite para poder obtener un acta de defunción, de presunción de muerte en menor tiempo, porque en muchas ocasiones son en seis años. Seis años que la viuda y los huérfanos no tienen pensión, no tienen ingresos y no tienen derechos que pudiera haber tenido si el militar hubiera fallecido en una revuelta o en una trifulca contra los miembros de la delincuencia organizada. Pero bueno, todo esto que nos platicas me parece que es un viacrucis para las familias. Y al final también ser militar es un trabajo de alto riesgo, se sabe que es una labor que conlleva muchos riesgos, entre ellos la muerte, y aquí en este caso la desaparición por parte muchas veces del crimen organizado. A sabiendas de esto, ¿por qué no hay procedimientos en los que se contemple el bienestar de las familias que se ven afectadas por una situación así de desaparición? Es una pregunta y es una discusión muy importante que se está dando en este país, porque la función del militar originalmente no era la de combatir el narcotráfico. Esa es la función. Entonces, en muchos foros se está discutiendo esto. La realidad es que el narcotraficante, el narcotráfico, perdón, ha crecido tanto que el Estado mexicano ha tenido que echar mano del Ejército porque es la mejor arma que tiene, ¿verdad? Los militares son las personas más honorables que tiene para combatir el narcotráfico. Desafortunadamente, esta lucha ha sido tan encarnizada que los mismos militares y sus familiares, ¿verdad? Están vulnerables y el Estado mexicano no los está apoyando. Desgraciadamente, nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública nos toca ver la cara humana de los familiares que han desaparecido y nos toca acompañarlos con el dolor que significa no saber qué le pasó a tu familiar, no saber qué le pasó a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, y no saber qué va a pasar contigo. Si tienes derecho a una pensión, ¿dónde vas a vivir? A servicios de salud. A servicios de salud. Nos ha tocado casos de viudas que tienen hijos con discapacidades, que necesitan atención médica cara y especializada. Desaparece el militar y no tienen recursos para atender a sus hijos. Existe una cuestión jurídica muy específica que establece que las viudas y los huérfanos tienen derecho a una pensión por orfandad y viudez cuando el militar haya trabajado para el ejército, servido en las Fuerzas Armadas, por más de 20 años. Si el militar desaparece antes de esos 20 años, tendría que desaparecer estando en el ejercicio de las armas. Esto es, que esté con su arma peleando, que muera o que la desaparezcan, estando en servicio. Desafortunadamente, la mayoría de los casos no ocurren así. Los desaparecen cuando no están en servicio. En muchos casos nosotros hemos peleado y hemos discutido el asunto que un militar no deja de ser militar cuando se va a su casa o cuando sale de vacaciones. Tan es así que la misma ley militar, la ley del ejército y Fuerzas Armadas, exige a todos los militares cuando están de vacaciones en otra ciudad que no es la que tienen asignada, acudir a la zona militar y reportarse. ¿Por qué? Porque un militar tiene que estar disponible para su país en cualquier momento. Entonces, sus vacaciones, sus descansos, se los pueden quitar en cualquier momento porque los pueden llamar a ejercer ese servicio de las Fuerzas Armadas. Entonces, todas las personas, todos los mexicanos, sabemos cuando una persona es militar. Claro. Traiga o no uniforme, traiga o no un rifle, lo identificamos que es militar. Por su forma de actuar, por su honorabilidad que se refleja en su forma de conducirse. Claro, Sonia. Bueno, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema del que poco se habla. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso. Estamos conversando con la licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora jurídica federal. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente cómo considera que deba repararse el daño a familiares de personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Vamos a ver la sección. Regresamos. Pues también podría hacerse un trabajo desde lo psicoanalítico, ¿no? Que haya lugares especializados. Pero de verdad, yo trabajé también en el gobierno y va uno y no dan la atención adecuada. 15 minutos, ¿cómo es una terapia? La terapia cuando menos son 45 minutos. Yo creo que es una pregunta bastante dura y bastante difícil porque pues un ser querido que desaparece, no hay dinero para pagar esa situación, ¿no? Yo creo que muy importante es el factor psicológico. Si se puede enmendar con, vamos a decir, para medio cubrir el daño, pues sí, con una cantidad, pues de acuerdo a lo que las familiares soliciten, ¿no? Pero sí es una pregunta dura y fuerte. Claro, lo primero es reconocer que existe un daño. Lo siguiente es consultar a la familia qué es lo que necesita, cuánto tiempo ha tenido que buscar a su familiar. Y sobre eso, ya este, darle la asistencia que requieran. Y sobre todo también legislar que haya de verdad un fondo para víctimas y que sea aplicable, porque por desgracia se han quedado con el fondo. Yo opino que no hay forma de reparar el daño, porque finalmente es un dolor y es un agobio y una agonía que yo no me puedo imaginar, porque al final no sabes qué pasó con tu familiar. Sin embargo, sí creo que lo primero que puedes dar es escucha a la familia, escucharlos, saber que están siendo apoyados y darles, por lo menos, intentar hacer justicia. Es muy interesante tu pregunta, porque muchas familias están sufriendo, ¿no?, con la desaparición de sus familiares. Yo creo que, en primer lugar, las autoridades tendrían que hacer algo más sobre el asunto. Mucha gente sabe cómo están haciendo las desapariciones, porque realmente implica muchas cosas, desde, están haciendo, llevando para sacrificios, para, muchos dicen que es para órganos, pero yo no creo tanto en los órganos, porque para hacer un trasplante de órganos, para robar órganos, implica muchas cosas, ¿verdad?, y no creo que haya médicos que se presten a eso. Entonces, creo que el apoyo fundamental que necesitan las personas es llegar a la verdad, también encontrar apoyo psicológico. Bueno, difícilmente se repara el daño, ¿no? La pérdida de un ser humano no tiene reparación, pero lo que sí se podría hacer es tomar medidas para que no vuelva a suceder. Eso sería lo ideal, que realmente, pues en este caso al que le toca es al gobierno, este, pues que, que tengan, pues una estructura para combatir o, digamos, este, prevenir. Bueno, pues ahí estuvo la opinión de la gente. Sonia, ¿cuál es tu impresión? Que tienen razón, sí, las víctimas del delito de desaparición, esencialmente, pues son los familiares, sufren, viven, y necesitan acompañamiento psicológico, necesitan reparación, al igual que los militares desaparecidos, sus viudas, sus huérfanos, también necesitan acompañamiento psicológico, necesitan protección, y al igual que los desaparecidos, este, civiles, están desprotegidos. Creo que la desaparición forzada, nuestro Estado les debe mucho, y, este, se debe aplicar para todos. Y en nuestro instituto, eso sí lo, lo procuramos, podemos acompañar, asesorar jurídicamente a las víctimas de desaparición, incluso tenemos abogados especializados en este tipo de circunstancias, y, este, sí nos gustaría tener una mayor participación y acompañamiento para las personas. ¿Qué tipo de asuntos relacionados con militares, además de este del que estamos platicando, llegan con ustedes? Acuden con nosotros muchos militares que han sido dados de baja, por alguna circunstancia, generalmente médica, quieren continuar en el servicio, pero por una circunstancia médica no lo pueden y se han sido dados de baja. Entonces, contra resoluciones de bajas, de militar, por circunstancias diversas, les podemos apoyar, los estamos apoyando. Por cuestiones relacionadas con la atención médica, con las negativas de atención médica, circunstancias relacionadas con los montos de las pensiones que el ISFAM les otorga a los beneficiarios de las pensiones, a los propios militares, a las viudas, a los huérfanos, nosotros los apoyamos en los procedimientos administrativos y en los juicios contenciosos que se tengan que realizar en contra del ISFAM y en contra de la propia Sedena, los apoyamos nosotros. En tu experiencia como asesora jurídica, cuando te has enfrentado a un caso de desaparición de un militar, ¿cuáles son los retos que enfrentas? Número uno, explicarle a la víctima, a la viuda y a los hijos la situación complicada que tiene y denunciar y demandar, ya sea en juicios contenciosos y en amparos, la obtención de sus beneficios. No es rápido, es un asunto tardado, algunos asuntos han llegado a la Corte en donde se ha determinado qué derechos tiene cada militar y en algunos casos han salido favorables y en otros han determinado que no es una situación complicada, pero lo hacemos con el mayor gusto, con la mayor entereza porque creemos que los derechos de los militares también tienen que ser defendidos. Muy bien, Sonia, pues es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar tenemos algunas llamadas del auditorio para que les des respuesta. Ah, claro. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio, en la sección te respondemos. Vamos con la primera llamada, Sonia. Es de un joven que nos dice que su papá es militar y que tiene 15 años en el ejército. Él quiere saber si tiene derecho a alguna pensión. De entrada solamente tendría derecho a una pensión si él falleciera en el servicio de las armas. Derecho a una pensión como la conocemos con nosotros como jubilación o como cesantía o vejez, tendría hasta que tuviera 20 años en el servicio de las armas. O sea, tenía 20 años trabajando. Si tiene 15 años tendría que esperarse otros 5 años más para poder tener derecho a una pensión. Por lo que conocemos nosotros como cesantía o vejez o jubilación. En el servicio militar son 20 años. Muy bien, pues ahí está la respuesta para este joven. Vamos con la siguiente llamada. Es de una persona que pregunta si el militar tiene derechos iguales que los trabajadores de gobierno. No, tan es así que en nuestra constitución los militares los tenemos aparte. Los tenemos en la sección del apartado B de nuestra constitución, de los burócratas, pero en una fracción diferente a los burócratas. Los policías, los militares, los miembros del Servicio Exterior Mexicano están considerados en una sección especial por las características propias de este tipo de servicio. Los militares se rigen por sus propias leyes. Entonces, jurídicamente no son considerados ni trabajadores de una fábrica, ni burócratas militares. Tienen sus propias leyes y se rigen por sus propias leyes. Entonces, no tienen los mismos derechos. No tienen derecho a un sindicato, no tienen derecho a huelga, por decirlo de alguna manera. Ellos se rigen por la disciplina militar, por la ética militar y por el honor militar. Son educados y adiestrados como militares. De ahí mi mortificación y la preocupación de que el militar no deja de ser militar cuando deja de checar y se va a su casa. El militar trae el servicio en la sangre. Y es diferente a un profesionista, a un trabajador que checa, sale de la fábrica y se va a su casa. Y se quita su casco, su overol o su uniforme de trabajo. De ahí que se procure a los familiares que quedan en indefensión cuando fallecen. Así es, así es. Es la mortificación. Los familiares de un militar cuando fallece no tienen los mismos derechos que un trabajador. Un trabajador en el seguro social que cotiza 500 semanas o 1.200 semanas, tiene derecho a una pensión por jubilación o por muerte. Y sus familiares tienen también derecho como viuda o como huérfano a esa pensión. Con menos años de servicio, menos años de trabajo, los militares deben trabajar más tiempo en el servicio de las armas para que sus beneficiarios puedan tener derecho a una pensión de viudez o de orfandad. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Vamos con una llamada más. Es de una joven que nos pregunta si en el Instituto de Defensoría pueden defender a su tío que está preso en la zona militar por un delito militar, precisamente. Desafortunadamente no. En el Instituto Federal de Defensoría Pública defendemos a militares, a sus familiares, a sus beneficiarios, en las cuestiones que no sean de delitos militares. Delitos militares son la deserción, las faltas de la disciplina, la indisciplina, la insubordinación. Todos esos delitos que son específicos para militares y son sancionados por un tribunal militar, tienen un defensor militar, gratuito también. Entonces, a su familiar lo debe defender un defensor militar. En el Instituto se puede defender a militares cuando son acusados por delitos federales en cuestiones civiles. Cuando son cometidos los delitos por un militar contra un civil, tiene que ser sancionado por un tribunal federal, no un tribunal militar. Entonces, en el Instituto, en este caso, no le podríamos apoyar a su familiar. Muy bien, pues ahí está la respuesta a las preguntas del auditorio. Ya casi nos vamos, Sonia. Antes me gustaría que invitaras a la gente, si se encuentra en una situación similar a la que platicamos el día de hoy, ¿a dónde se puede comunicar? Bueno, puede comunicarse a Defensa T, al teléfono 822-4242-6. Ahí le pueden contestar sus preguntas, les pueden indicar a dónde acudir. Están abogados, defensores y asesores jurídicos para aclararles todas sus dudas y apoyarles. Muy bien, Sonia. Patricia Trujillo Antolín, asesora jurídica federal, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Un gusto. Ya nos vamos. También agradecemos a nuestro equipo de producción. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana. Quédate en La Señal de Justicia TV. Gracias a ti por sintonizarnos.